Un gran fantacio de los faraón Un faraón, faraón, deja libre a mi pueblo otra vez Un faraón, faraón, deja libre a mi pueblo otra vez Un de los de coluna de fuego, de día de ario de tu bar De mañana es el día del cielo, vestido y alcanzado de Dios Vamos a caer, vamos a vencer, Dios te da la fuerza, Dios te da el poder Vamos a caer, vamos a vencer, Dios te da la fuerza, Dios te da el poder Un faraón, 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 deja libre a mi pueblo otra vez Un faraón, 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 deja libre a mi pueblo otra vez Un de los de coluna de fuego, de día de ario de tu bar Un marcado, este día del cielo, vestido y alcanzado de Dios Vamos a caer, vamos a vencer, Dios te da la fuerza, Dios te da el poder No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No quiero para acá alabarte No quiero para acá alabarte Mírame